Por la asistencia de los que estamos, son las doce, siete minutos, yo creo que, Miriam, empezamos, para no entretenernos más. Muy bien, gracias, presidente. Nada más agregar que es la sesión número ochenta y cuatro. Ocho, ochenta y cuatro, si quieres. Bueno, siendo hoy, jueves veintitrés de septiembre del dos mil veintiuno, este, damos inicio a la comisión, a la, a la comisión número ochenta y cuatro de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Buenas tardes, y la regidora Miriam fungirá como secretaria. Adelante, Miriam, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Iniciamos con el orden del día, que es registro de asistencia y declaración de quórum. Marilena de Anda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Miriam Guadalupe González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González. Justifico. María Constitución Franco Lucio. Y José Antonio Becerra González. Le informo, presidente, que estamos cuatro de los siete integrantes, por lo cual hay quórum legal para las decisiones que se tomen en esta comisión. Punto número dos. Propuesta de orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cerillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De seiscientos sesenta y cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos once punto veintidós pesos. A seiscientos sesenta y ocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil ochocientos once punto veintidós pesos. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cerillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales mismos que se anexan en el presente. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cerillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la transferencia presupuestal número ciento ochenta y cinco de la Dirección de Arte y Cultura por la cantidad de quince mil pesos para la adquisición de un techo que se instalará en un módulo de lectura y espera de transporte urbano. Este programa para libros, mismo que será ubicado afuera de la Casa de la Cultura de esta ciudad. Punto número seis. Solicitud por parte de los ciudadanos Lucía Lorena López Villalobos y Jorge Horacio Galván Jauregui, secretario general y coordinador de delegaciones, respectivamente, para que se analice, así como su posterior aprobación, el arrendamiento por seis meses de un nuevo espacio para las oficinas administrativas de la Agencia Municipal de Ojo de Agua de Latillas, el cual se encuentra ubicado sobre la calle veinte de noviembre, esquina con Hidalgo sin número y que es propiedad del ciudadano Aurelio Sánchez Carmona, por la cantidad de dos mil cuatrocientos pesos mensuales. Punto número siete. Puntos varios. Y punto número ocho. Clausura. Quien esté de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Autorizado, presidente. Le damos la bienvenida también al ciudadano Atanasio Ramírez. Y más tarde, yo creo que se conecta Lucía. Muy bien, entonces continuamos. Lucía ya se encuentra aquí con nosotros. Ah, no la veo. Bien, Lucía, gracias. Bienvenida también. Ya se ha hecho unos papeles, pero ahí viene. Ok. Entonces, presidente, iniciamos con el punto número tres y si quiere le cedemos entonces el uso de la voz a Tacho. Listo. En una llamada ya va a terminar. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Lo que estamos solicitando es la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos. Eso es en el rubro de impuestos sobre negocios jurídicos. La cantidad de 4 millones en mil pesos para que el presupuesto quede de 664 mil 760. Perdón. 664 millones 764 mil 811.22 a 668 millones 864 mil 811.22. ¿en qué se va a destinar? pues viene en el siguiente punto esto sería únicamente la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de manera general Tacho, perdón ¿esos cuatro millones dijiste en qué? ¿en qué se van a usar? es el rubro de impuestos sobre negocios jurídicos, son ingresos extraordinarios en relación a lo que tenemos presupuestado ¿en qué se va a destinar? viene en el siguiente punto cuatro millones cien mil, perdón y viene en el siguiente punto ¿en qué se van a utilizar? ok el presidente quiere comentar algo o lo sometemos a votación ok, entonces quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto para la ampliación, favor de levantar su mano gracias continuamos con el siguiente punto que es el punto número cuatro y ya aquí es donde están listos ajustes adelante de acuerdo el siguiente punto estamos solicitando se tenga bien autorizar lo siguiente primero crear un proyecto que se denomine construcción oficinas de ojo de agua adscrito a la dirección de obras públicas por la cantidad de un millón de pesos con cargo a la partida 612 de edificación no habitacional tomado el recurso 101-00 recursos fiscales esto a razón de un oficio que nos remitió la licenciada Lucía Lorena López Villalobos y el joven Jorge Horacio Galván respecto a las necesidades que existen en dicha comisaría porque ya les pidieron este que es agencia de la agencia del ojo de agua porque les pidieron el local en donde está operando las oficinas de registro civil y como se cuenta con un espacio a nombre del municipio pues ahí se pretende que se haga la construcción de las oficinas y es para eso que estamos pidiendo la ampliación el segundo punto estamos pidiendo la creación también de un proyecto denominado remodelación del edificio denominado hospital de Jesús adscrito a la dirección de obras públicas hasta por la cantidad de dos millones de pesos con cargo a la partida 612 edificación habitacional recursos 101-00 recursos fiscales eso en virtud de que ya se emitió la la sesión al municipio para el uso y goce de este edificio pero ahí está inscrito que hay un compromiso por parte del municipio de mantenerlo darle mantenimiento pagar los seguros etcétera etcétera que conlleva el que este edificio quede a nombre del municipio y para eso se está solicitando la ampliación el punto número 3 estamos solicitando se autoriza la ampliación de la partida 443 de ayudas sociales e instituciones de enseñanza del proyecto 37 apoyos instituciones educativas de la jefatura de educación con recursos 101-00 por la cantidad de 100 mil pesos esto para contar con suficiencia presupuestal para otorgar apoyos a las instituciones educativas que vienen descritas en el oficio que ahí viene adjunto número 4 estamos pidiendo que se amplíe la partida 569 de otros equipos del proyecto 31 de acción para el equipamiento mantenimiento y administración este adscrito a la jefatura de de realidad y tránsito con cargo del recurso 101-00 recursos fiscales por la cantidad de un millón de pesos para contar con suficiencia presupuestal para iniciar con los trabajos de semaforización en la carretera federal San Luis Potosí Guadalacara tramo ramal Ayahualica en sus intersecciones con la avenida José González Camiserito Luis Donaldo Colosio y avenida Rafael Casillas quiero comentar que aquí ya cuentan en su proyecto con un millón de pesos solicitando la apelación por un millón de pesos más para iniciar con los trabajos eso sería pues las ampliaciones que estamos solicitando y se tenga bien autorizado si hay alguna duda o pregunta yo yo sí a ver entonces ahorita por lo que nos comentas de los montos lo más importante como que es el millón de la semaforización y dos millones dijiste del hospital de Jesús ¿verdad? y el millón para la agencia de ojo de agua y el millón de la agencia ok nada más una pregunta en el tema del hospital de Jesús ya es oficialmente ya está con nosotros ¿verdad nena? ya está dentro del patrimonio ya está todo la incorporación del patrimonio se va a hacer con el oficio que acabó de llegar el día de ayer ya firmado por la Secretaría de Hacienda ¿y eso se tiene que subir al pleno o no? ok bueno nada más una pregunta ¿qué uso se le va a dar al hospital? adelante Lucia ah perdón nada más pregunto que si ya hay un uso específico que se le va a dar al hospital de Jesús ya el uso el uso no se escucha está para Centro Cultural ahorita pero como ya pertenece se la apagó de vuelta como ya pertenece al ayuntamiento pues esperemos que así quede pero pues ya se podrá ver el destino que se le quiera dar por lo pronto se está para Centro Cultural bien porque pienso que es una pregunta que va a surgir en el pleno claro de hecho ahí dice para utilizarlo como Centro Cultural sí en el en ah sí en lo de las cápsulas que nos mandan el el Indabay Indabayin Indabin o Indabin no pues como quieran hablarle ahí dice que para Centro Cultural ok para utilizarlo como Centro Cultural quedando obligados a cubrir los gastos necesarios para su conservación mantenimiento y demás servicios inherentes que en su caso se genere así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble eso es a lo que nos estamos comprometiendo con el con el gobierno federal muchas gracias presidente adelante maestro de los semáforos ya esto sería suficiencia presupuestal para aclarar que ya hay otra cantidad cerca de 5 millones de pesos lo que se necesita pero este para poder de menos comprar un un módulo este con estos 2 millones de pesos de menos para nosotros ya ayer nos fuimos a la SCT se nos dio una autorización para poder poner un módulo en el lugar que nosotros creamos necesario yo creo que lo ponemos ahí en la en la en la Colosio y yagualica si de hecho para para ahí quien lo explique mencionar que ya hay otra cantidad y esta se suma para iniciar con el primer módulo verdad no más porque si para que quede claro ahí porque nos van a preguntar claro cerca de 5 o 6 millones lo que se necesite se necesitan pero desgraciadamente como esto está tan se tardó tanto ya no se pudo apartar los 6 millones de pesos yo espero que la la administración entrante pues se le dé la 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 celeridad que se necesita y la importancia sobre todo para que lo terminen ya porque pues tenemos 6 años peleando estos semáforos yo creo que ya en el último mes pueden hacer los sellos gracias gracias a ver lucía quiere hablar sí gracias nada más comentarles porque oí que tacho comentó que las oficinas del registro civil no es toda la agencia es toda la agencia tacho entonces como tenía muchísimos años que se arrendaba con este señor que ahorita se me olvidó el nombre pero chilemón barba ya falleció y como que una de las hijas se heredó y ya como que ella ella nos quiere sacar el día que se vence que es el 30 de septiembre el primero ya no nos quiere ir entonces viene un punto para solicitar el arrendamiento de otro espacio en tanto construyen estas oficinas que afortunadamente hay un terreno propiedad del municipio de 600 y tantos metros es donde se pretende construir pero si viene posteriormente la petición para por lo menos unos meses arrendar otro espacio pero si quería aclarar pues que no solamente es el registro civil sino que es toda toda la agencia todo lo administrativo de la agencia gracias en ese en ese punto en la siguiente comisión de obras públicas voy a presentar el proyecto el proyecto físico con lo que se va a realizar para construir para construir muy bien gracias ok perfecto entonces ya agotadas las dudas no sé si alguien tenga algún otro comentario entonces lo sometemos a votación damos los ajustes presupuestales tal cual como se anexan y ya explicados por Sancho quien esté de acuerdo a favor de levantar su mano continuamos con el siguiente punto que es el 5 y es la solicitud también por el tesorero en donde se dicen sobre los 15 mil pesos de articultura adelante Tacho si gracias esto es una petición también que nos presenta la jefatura o la dirección de articultura es una transferencia presupuestal reduciéndole a la partida 339 la cantidad de 15 mil pesos y mandarla a la partida 245 la misma cantidad de 15 mil pesos esto es para reparar un paralibros que se instalar como módulo de lectura ahí en las afueras de la Casa de la Cultura y paralibros lo ordenó la Secretaría de Cultura pero falta darle mantenimiento a los cristales esto es con la intención de que donde está el paradero de autobuses la gente que quiere ir leyendo libros mientras está estando el camión puede tomar el libro del paralibros este se lo puede llevar y después se unita regresarlo etcétera etcétera es con esa finalidad entonces falta darle mantenimiento y para eso se está pidiendo la transferencia sería todo ok alguien tiene alguna duda entonces lo sometemos a votación quien esté de acuerdo en esta transferencia a favor de levantar su mano gracias Gustavo este punto lo presentarías tú ¿sí? muy bien presidente ok gracias gracias ok entonces continuamos y el punto número 6 es la solicitud por parte de Lucía en el tema de Ojo de Agua adelante Lucía gracias bueno era solamente lo que les comentaba la petición para este que nos puedan arrendar el bien con esta persona que nos está de buena gana y a las carreras arrendando que se llama Aurelio Sánchez Carmona él está en Estados Unidos no sé cómo le vamos a hacer luego para conseguir la firma solamente hay un encargado aquí pero bueno eso ya lo veremos si está poquito gachito el lugar se fijan pero yo creo que hay que dar una manita de gato luego pues la otra administración hay que ver eso yo creo que van a ser de los pendientes que les vamos a dejar sin embargo pues se necesita ni modo que echemos a la calle a toda la agencia ¿verdad? entonces pues no sé si hay alguna otra pregunta ¿no? entonces si no hay alguna duda en este tema también lo sometemos a votación quien esté de acuerdo a favor de levantar su mano gracias el siguiente punto es el punto número siete que son puntos varios presidente si alguien traiga algo algún punto no habiendo nada entonces pasamos al punto número ocho y es la clausura adelante presidente gracias bueno siendo las doce horas con veinticinco minutos del jueves veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno se da por terminada la sesión número ochenta y cuatro de la comisión de edilicia de asquiende y patrimonio muchas gracias y buenas tardes y por favor mañana yo creo que la vamos a hacer virtual y y y y y